Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi armario. El día de hoy les hicimos un videíto un poquito diferente, quise armar tres looks que son ideales para esta temporada de calor y que son perfectos como para irte con tus amigas del fin de semana, para irte a comer, tal vez de shopping, tal vez para ir a bailar, lo que tú quieras. El caso es que son tres looks que a mí me encantan, son súper cute, son súper frescos, además con mucho color y muchos prints como a mí me gustan. Así que bueno, vamos a verlos y espero que les gusten tanto como a mí. Y bueno, el primer look que les quiero enseñar es un look que a mí me gusta muchísimo porque es una opción diferente al típico vestidito. Les estoy enseñando un drumper que como pueden ver tiene shorts en la parte de abajo y en la parte de arriba es de manga larga. Además del color, me encanta la tela que es de satín, que es súper cómoda para esta temporada de calor. Y bueno, por el tipo de escote yo elegí ponerle unos collares en forma de capitas que me encantan, me están usando muchísimo y me encantan, ya saben, los accesorios. Entonces bueno, yo elegí estos lentes que son como un poquito retros, son grandotes como me gustan y creo que son perfectos para que esté romper. Elegí en la parte de abajo utilizar zapatos de tacón, como estos que ven aquí súper coloridos y que además son de mis favoritos. Pero la verdad es que si no eres tanto de tacón, también puedes ocupar unas sandalias planas como estas que ven o con poquito tacón como estas que pueden ver aquí. Para el segundo look elegí un vestidito a rayas. Este vestidito en especial me encanta porque lo pedí en una página de internet que es de mis favoritas, seguro lo han visto por ahí. Pero bueno, además de que tiene hombros al descubierto, las manguitas son súper coquetas. Me encanta que tenga rufles y que tenga volumen. Se están usando muchísimo y como pueden ver en todos mis looks siempre, yo lo uso muchísimo. Me encantan los cortes femeninos, me encanta el volumen y bueno, es de mis favoritos la verdad. Así que yo elegí también en la parte de abajo utilizar unos zapatitos como estos que ven aquí, que son de colores, para que sea un total look a rayas. Pero bueno, es un poco diferente, en la parte de abajo es más divertido y en la parte de arriba, pues un poquito más discreto. Me encantan los lentes, así que no podía dejar de utilizar estos que ven aquí, que también tienen un poquito de rayas y que son en color vino. Me encantan, también son de mis favoritos del momento. Para el último look elegí un vestido también que es súper fresco, es un vestido camisa, que como pueden ver en todas las revistas, en mi blog y en todas partes, se están usando muchísimo este tipo de vestidos porque bueno, como lo dice el nombre, no es un vestido, no es una camisa, sino es una camisa vestido que está mucho más padre. Yo elegí ponérmela así solita, pero la puedes poner para que te acinture, por ejemplo, le puedes poner un cinturón ancho. Y queda perfectamente bien. Es un vestido que también tiene rayas, pero tiene un print de flores que es perfecto para primavera. Obviamente también voy a utilizar lentes grandes con este look y estos zapatitos que ven aquí, que además tienen plataforma y son súper cómodos como para caminar horas. A mí me encantan y los utilizo muchísimo como para ir de shopping justamente porque ya saben, me quiero seguir viendo alta pero cómoda, entonces se me hace como muy buena opción. Y bueno, no podía faltar un bolsito súper lindo como este que es de mis favoritos del momento. Se me hace perfecto para utilizarlo con este look. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este videíto. Yo todavía no me decido bien qué look me voy a poner para ir con mis amigas, pero bueno, seguro pronto lo van a descubrir en mis redes sociales. Díganme qué tal, qué les parecieron, cuál fue su favorito, cuál se pondrían ustedes. Si les gustó el video, manita arriba, pónganme sus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, nos vemos al siguiente video. Adiós.